Ya estamos listos para iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Y para conducir este evento, ya queda con ustedes, Luisis Yono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la gran final del concurso, el próximo domingo 13 de noviembre, en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapa, a las 7 de la noche, en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN24. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada, en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país, brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de la comarca Novebuglé, junto a sus asesores. Del Centro Educativo Quebrada Cayuco, Álvaro Muñoz y su asesor Ricardo Guerra. Del Centro Educativo Cerro Otoe, Francisco Montezuma y su asesora Josefina Avilés. Del Colegio Río Chiriquí, Osmán Robinson y su asesora Elizabeth Gale. Del Centro Educativo de Cerro Puerco, Eleodoro Pinto y su asesora Leida Batista. Del Centro Educativo de Calante, Alexis Luis y su asesora Elizabeth Matt Jagard. Del Centro Educativo Básico General de Cusapín, Javier Luis y su asesora Celina Núñez. Del Centro Educativo de Cerro Pelado, Irvin González y su asesora Edilma Moreno. Del Centro Educativo de Llano Ñopo, Manuel Carrizo y su asesor Waldor Guerra. Del Colegio Joaquina Herrera de Torrijos, Ángel Palacio y su asesor Roberto Carrera. Del Centro Educativo Básico General de Mirono, Aixa Rodríguez y su asesor Kelvin Domínguez. Del Centro Educativo de Visira, Abdiel Jiménez y su asesora Yvonne Yáñez. Y del Colegio San Agustín de Canquintú, Ana Ábrego y su asesor Javier Olavu. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros y FARU, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática, que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy, que definirán el futuro de estas y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. ¡Mucha suerte muchachos! Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su comarca. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la comarca Nave Buglé. El año pasado esta comarca estuvo representada por Abner Atencio, quien no nos acompaña en esta final regional porque está estudiando inglés en Estados Unidos y de igual forma resaltamos su destacada participación en el concurso nacional de oratoria el año pasado, dejando en alto a esta comarca. Por lo que pedimos, le demos un fuertísimo aplauso que de seguro él va a escuchar allá en Estados Unidos. Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la comarca Nave Buglé. Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016. Jurado de contenido, Carlos Gómez. Ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la dirección de cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales. Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maida Díaz. Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Heidis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magister en Economía y Políticas Públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en Pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Keval & Wireless Panamá y es el Coordinador General del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2016, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, en un tiempo máximo de 3 minutos y mínimo de 2 minutos con 30 segundos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta, formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto con 30 segundos. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación, asignado por el jurado calificador, en un tiempo máximo de 2 minutos y mínimo de 1 minuto con 30 segundos. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. Se evaluarán tres criterios. Contenido, lenguaje, proyección. En cada uno de estos, se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje, se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección, se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado, se le restarán las penalizaciones por tiempo. Un punto por cada 5 segundos fuera del tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra a la licenciada Débora Lescano de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio. Fuerte el aplauso. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde. Y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la comarca Nove Buglé en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Aprovechamos para saludar a algunas autoridades que nos acompañan en esta final regional. Por parte del Ministerio de Educación, está con nosotros el director regional de la comarca Nove Buglé, Manuel Ellington. También nos acompaña la coordinadora de Nedrini, por parte del Ministerio de Educación, profesora Marta Rueda. Con nosotros, la profesora Fermina Díaz, Supervisora Nacional de Español. También nos acompaña por parte del Ministerio de Ambiente, licenciado Catalino Castrellón, técnico ambiental del Departamento de Fomento y Cultura Ambiental. El gerente regional de Chiriquí, Bocas del Toro, de la Caja de Ahorros, licenciado Luis Saldaña. El director regional del IFARU para la comarca Nove Buglé, licenciado Héctor Montemayor. Y el licenciado Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Cable and Wireless, Panamá. Muchas gracias por estar con nosotros. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Agua para todos, el reto frente al cambio climático, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente. Veamos el mensaje que la señora ministra Mireia Endara ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el concurso nacional de oratoria, que este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales, en especial el del agua. Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores, semillas de cambio para un Panamá más verde. Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos sobre recursos hídricos y cambio climático. En las piezas, ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía. Descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales. En esta fase final de la etapa regional, son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional. Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población, que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos, a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas. Para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva, que asegure la integridad de nuestro ambiente. Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos, que no son infinitos. Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde. De esta etapa solo saldrán elegidos 12 finalistas, pero para el Ministerio de Ambiente todos son ganadores. Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos. Con ustedes, Panamá ha ganado. Mi ambiente les desea éxitos. Fuerte el aplauso para nuestros amigos del Ministerio de Ambiente. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del concurso nacional de oratoria 2016, presentado por el Ministerio de Ambiente. Agua para todos. El reto frente al cambio climático. Antes de iniciar, hacemos un saludo especial para la directora regional del Ministerio de Ambiente en Chiriquí, la licenciada Yilka Aguirre. Fuerte el aplauso. Ahora sí, el Ministerio de Educación presenta al estudiante Álvaro Muñoz, del Centro Educativo de Quebrada, Cayuco. Cuando niño, el agua para mí era un recurso inagotable, que únicamente me servía para beber, bañarme y cocinar. Pero con el transcurrir de los años, me he dado cuenta que la realidad es otra. Se está agotando, producto de ciertas actividades del ser humano que han impactado de manera negativa a nuestros bosques y a su vez a la disponibilidad de nuestro recurso hídrico. Y estoy seguro que ésta se necesita hoy, mañana y siempre para mantener las diferentes formas de vida en el planeta. Según un diario de la localidad, Panamá está ubicada en un lugar privilegiado. Ocupa el quinto puesto en el mundo donde hay mayor precipitación y el segundo en el continente americano. Esto me da a entender que aunque los países del primer mundo cuentan con minas de oro para explotar, Panamá cuenta con su mayor riqueza, que son sus fuentes hídricas. A diario me pregunto, ¿estamos cuidando nuestro recurso hídrico? ¿Somos conscientes del daño que causa su mal uso? Me hago estas preguntas porque diariamente escucho noticias, leo periódicos y me entero que las actividades humanas son unas de las causas fundamentales del calentamiento global, cuyo efecto sobre el clima y el medio ambiente podrían ser catastróficas para el mundo y nuestro país. Hablar del cambio climático me lleva a pensar en el río Quiai, principal fuente de ingreso de mi comunidad, producto de las actividades pesqueras y el transporte, las cuales se han visto afectadas por el fenómeno del niño debido a que ha disminuido su caudal gracias a la tala indiscriminada en sus riberas, realidad de la cual no se escapan las demás provincias. Yo como joven me he convertido en amigo, defensor y guardián de mi entorno en la comarca Novebugle, promoviendo en mi comunidad el proyecto de reciclaje de plástico, además concientizando a la población de que al momento de talar un árbol, sembremos dos, para que de esta manera podamos mantener la sostenibilidad de nuestro recurso maderable y por ende de nuestro recurso hídrico. Y en todo el país, invitando a la población a reciclar, a reforestar y a utilizar energías renovables, ya que cuidar nuestro ambiente no solo depende de un gobierno ni de un ministro, sino es asunto de todos los panameños. Actuemos con responsabilidad para que las generaciones futuras puedan disfrutar de este recurso. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al estudiante Álvaro Muñoz del Centro Educativo de Quebrada, Cayuco, iniciando esta primera ronda de la final regional de la comarca Novebugle. Pasamos de inmediato al siguiente participante que vuela en World of Panamá conectando comunidades, transformando vidas. Presenta al estudiante Francisco Montezuma del Centro Educativo de Cerro Otoe. ¿Sabían ustedes que el efecto invernadero natural hace posible la vida en nuestro planeta? Pero los altos niveles de gases nocivos que estamos produciendo están afectando la atmósfera. Y el cambio climático es uno de los diversos desafíos con que nosotros y el mundo entero se enfrenten a este tercer milenio. Ya que la quema de combustible, la destrucción de los bosques son factores que amenazan actualmente la salud del clima. También las actividades humanas. Los altos índices de contaminación en ríos y lagos. Nuestro sistema económico, social y político están contribuyendo a destruir el ecosistema. Porque día tras día aumentan los impactos de este fenómeno. Teniendo consecuencias alarmantes como las altas temperaturas, el descongelamiento de los polos y las inundaciones a nivel mundial. Además, la escasez del agua es uno de los conflictos ineludibles para los seres vivos. Por consiguiente, el agua en muchos lugares ya es tan escasa y lo podemos observar en nuestras zonas urbanas y rurales. Lo vivimos este año en las provincias centrales que fue afectada por el fenómeno del niño aumentando los niveles de pobreza. Así atenta contra la vida de la población más vulnerable. Como los pueblos originarios que serán los primeros en sentirse afectados por el cambio climático. Ya que nuestra supervivencia depende de los recursos naturales. Por tal razón es trascendental que el ser humano reconozca la importancia de este valioso recurso y tome conciencia que en ella nace la vida. Ya que el abuso y el mal manejo que le damos en nuestros hogares, escuelas y empresas son inadecuadas. No contamos con proyectos que colaboren con el ambiente y sin duda alguna la comarca no escapa de esta cruda realidad. Como joven tengo la oportunidad de hacerles un llamado de atención no al gobierno ni a los ministros sino a todos ustedes que quieren tener un futuro próspero para las siguientes generaciones. De que protejamos nuestros recursos hídricos y a nuestra madre tierra implementando campaña de conservación y limpieza de organizar brigadas estudiantiles para concienzar a niños, jóvenes y adultos a nivel nacional. Por tal razón debemos de buscar estrategias a corto plazo para mitigar los efectos que traerá consigo el cambio climático y que no se queden en un papel ni mucho menos en las instituciones sino impregnada en nuestra mente. Así contribuiremos a preservar los recursos naturales legados por nuestros ancestros. Finalizo invitándolos a que nos unamos para salvar nuestro planeta recordando siempre reducir, reciclar y reutilizar ya que una gota de agua hace más que mil palabras. Muchas gracias. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta al estudiante Osman Robinson del colegio Río Chiriquí. Es evidente lo que pasa a nivel nacional e internacional respecto a la falta de agua potable y el reto que tenemos frente al cambio climático. Y mi comunidad no escapa de esta realidad. Quiero compartirle mi experiencia de cómo en mi comunidad se obtiene este preciado recurso. Pues algunos dependemos de un acueducto rural y otros de la recolecta de la lluvia para beber. Hice una vez una expedición para saber de dónde proviene el agua que ingerimos. Para mi sorpresa no vi lo que imaginaba. Observé una simple quebrada que en medio de ella estaba un tubo improvisado. Sin filtro, sin ninguna medida sanitaria, solo confiado de que está limpia. Ahora comprendo que el cambio climático también nos está afectando. Observo inundaciones producto de las fuertes lluvias, un calor insoportable. Todos los fenómenos como el del niño y la niña lo he vivido y han golpeado nuestro entorno. Agua para todos, potable para un sector contaminado para nosotros. Si mi comunidad y Panamá entero comprendiera que lo que tenemos por ahora, si no lo cuidamos desaparecerá. Señores, las metas son ambiciosas y el trabajo por delante es arduo, pero la protección y administración del agua como bien de uso público es saber y deber de todos los panameños a hacer de nuestra parte que no solo es exigir a las autoridades o hacer denuncias. Jóvenes, público presente, basta ya de tanta ignorancia y unidos hagamos un esfuerzo más. Recordemos, si hay en nuestro medio personas que no cuidan el agua, demos el ejemplo, porque si no aprendemos de un error nunca sabremos lo que es hacer un cambio. Me da mucha tristeza pensar que el cuidado del agua y la protección del ambiente no son temas que a los jóvenes les interesa. Por esto, yo, como joven, líder de mi colegio, acepto el reto de ser un portavoz de la naturaleza e informándole a que busquemos medidas y soluciones inmediatas para enfrentar el cambio climático y el cuidado del agua. Pero que no solamente se queden plasmados en un papel, sino llevarlo a la práctica de manera urgente. En nuestras manos está la decisión y el compromiso de luchar y llevar a cabo un país con comunidades completamente diferentes preparada para tener una mejor calidad de vida. muchas gracias. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. El Ministerio de Ambiente presenta a continuación a Eliodoro Pinto del Centro Educativo de Cerro Puereco. La sociedad actual adolece de una cultura clara en cuanto a la conservación de nuestros recursos hídricos. Por ello es imperativo salvaguardar el agua, fuente de vida para todos. Muchas imágenes televisivas reflejan la realidad destructiva en la cual nos encontramos. La conciencia ambiental cobra relevancia en el momento de evaluar nuestras acciones y su impacto positivo o negativo en la temática del cambio climático. El agua como recurso inagotable es un paradigma que debemos erradicar. Señoras y señores, la cifra revela que cada panameño consume 366 litros de agua diariamente, es decir, 2.11 veces más que en los demás países de la región, según Bacil 2016. Conservar este preciado recurso es una responsabilidad de todos. Por consiguiente, es preocupante la conducta de algunos ciudadanos que ejecutan prácticas como la tala y quema indiscriminada y el mal procesamiento de los desechos que repercuten en la creación de un sinnúmero de bancos de basuras en ríos, playas y océanos. ¿Y qué decir de la excesiva aplicación de productos químicos en la agricultura? Todos ellos afectan perjudicialmente a la salud del ecosistema. Panamá es el quinto país del mundo con mayor precipitación pluvial durante el año. Sin embargo, en muchas regiones se manifiestan los efectos del cambio climático con sequías, alteraciones en la temperatura provocando pérdidas en el sector agropecuario y agrícola. Ante esta panorámica propongo la aplicación de un sistema de recolección de agua lluvia en los hogares para un mejor aprovechamiento de este recurso. ¿Cómo se ejecutaría? A través de tres componentes captación, conducción y almacenamiento. Se capta el agua en los techos por medios de canaletas que conducen el agua lluvia a un tanque de almacenamiento para su posterior uso. Compañeros, el cambio está en nuestras manos. Solamente con actitudes concretas de conservación haremos peregne la consigna que versa agua para todos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al estudiante Heliodoro Pinto del Centro Educativo de Cerro Puerco en esta primera ronda de la final regional de la comarca Nove Bugle. Avanzamos. Canal de Panamá, juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta al estudiante Alexis Luis del Centro Educativo de Calante. Desde nuestros orígenes los seres humanos hemos dependido directa e indirectamente de fuentes hídricas pues hemos hecho uso de ellas para resolver nuestras necesidades básicas y para nuestros desarrollos. Pero ¿qué creen? La tierra nos está reclamando el despilfarro sin medida de ese recurso. ya basta con esta actitud de indiferencia. A las diversas señales que nos indican del estado crítico en el que se encuentran los niveles de agua. Es importante tener conciencia de que la disponibilidad y la existencia misma de este recurso depende directamente del correcto uso que le demos al mismo. Sin embargo la situación actual del agua está empeorando y continuará haciéndolo a no ser que se emprendan acciones correctivas. La importancia del agua como recurso para los seres humanos es evidente. Los que decidimos en la comarca somos testigos de esta realidad. ya que la crisis por la falta de agua potable afecta a nuestras comunidades colocándonos como la población más vulnerable de nuestro país. Tomemos un momento para analizar la problemática que rodea el uso del agua como recurso. Es imperioso resaltar que la crisis del agua es solo uno de los diversos desafíos con los que la humanidad se enfrenta. Debemos recordar que tenemos una deuda con el ambiente esta lleva por nombre cambio climático la misma la debemos pagar todos. Primeramente se necesita la colaboración a nivel nacional e internacional con el objetivo de concienciar divulgar y educar a todo hombre mujer y niño sobre el uso razonable de nuestro recurso más preciado. Considero que los gobiernos responsables por la seguridad de sus naciones deben implementar el desarrollo de iniciativas verdes invertir en investigación en que produzcan nuevas tecnologías amigables con el ambiente. Aún así ninguno de estos esfuerzos tendrá los efectos esperados si no adoptamos una nueva forma de pensar. Debemos aceptar que la crisis del agua es una realidad. Hoy es el momento para actuar como entes pensantes cuidar nuestra tierra protegerla salvarla para mañana poder decir a las futuras generaciones nuestro legado para ustedes es agua para todos y para finalizar les doy un consejo en mi hermosas lenguas noves a distribuir el guaire y el cuello de un cuento y ni hueje te ve muchas gracias. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria dos mil dieciséis es patrocinada por dólar renta car cuida tu dólar dólar te cuida. Pasamos al siguiente participante el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta a Javier Luis del centro educativo CUSAPIM En la última década hemos confrontado muchos problemas ya sean económicos políticos pero ninguno se compara con lo que estamos enfrentando hoy el cambio climático que está afectando a todos los seres vivos ocasionando las sequías en diversas partes del país y del mundo en Panamá ha provocado la ausencia de agua en muchas provincias como Herrera Los Santos Cocle entre otras cabe mencionar que el corregimiento de Azuero es uno de los lugares más perjudicados porque han pasado meses sin agua el sector ganadero y el agrícola se han visto afectados también con la disminución de los productos de estos rubros como la producción de vegetales verduras otros debido a este acontecimiento cada vez es más notable estos efectos son muy palpables tras las olas de calor que azotan al planeta por las altas temperaturas que se presentan sucedidos por otros cambios que afectan a todos los seres que habitan en la tierra cito un ejemplo muy particular mi comunidad Cusapín un lugar con hermosas playas no escapa de esta realidad soy testigo de que el agua se agota ya que hemos pasado casi un día sin la misma por este motivo se han tomado medidas para que este líquido tan importante llegue a todos los hogares esta es solo una muestra de la realidad que se vive en nuestro país sin embargo no podemos culpar a la naturaleza y sus cambios o si pues considero que no porque la mano del hombre no solo ha hecho grandes obras sino también ha participado en acciones que contribuyen a destruir nuestro hogar la tierra como por ejemplo el talar los árboles contaminar los ríos lagos con desechos tóxicos y biodegradables nocivos para el ecosistema acuático jóvenes público presente debemos tomar conciencia ayudarnos a nosotros mismos como cuidando el ambiente es nuestra obligación para tratar de minimizar las consecuencias que conllevan estos cambios y que nos afectan propongo una campaña que consiste en la reforestación de las laderas de los ríos quebradas y en cada lugar donde se pueda plantar un árbol educar a los niños sobre cuál es la importancia de reforestar por este motivo los invito a que participen en este proyecto fácil y libre que tiene como fin el bien común porque para la naturaleza este líquido es la fuente primordial para que haya vida entonces trabajemos en equipo y así garantizar para el presente y los próximos años agua para todos muchas gracias Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales obsequiando a los ganadores y sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos Caja de Ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta Irving González del Centro Educativo de Cerro Pelado la invención de la rueda la revolución industrial el viaje a la luna definitivamente cada uno de estos hechos es motivo de gran orgullo para toda la humanidad cada día avanzamos con pasos agigantados en diferentes áreas del saber como la tecnología la economía medicina educación pero hemos caminado de la mano con el ambiente pues sí sí lo hemos hecho como cual padre o madre que cría a sus hijos y desatiende a uno por creer que no necesita de su total atención y cuidados hemos postergado la problemática ambiental ignoramos los signos de nuestros tiempos nos alteran los desastres naturales pero cuando logramos levantarnos y sobreponernos seguimos nuestro curso y no atendemos el problema de raíz por más que usemos ventas tapemos nuestros oídos no es posible ignorar que estamos ante una de las catástrofes ambientales más críticas de la historia las consecuencias del cambio climático afectan sobre todo a los países en vías de desarrollo y se traducen en inundaciones sequías huracanes olas de calor y todo tipo de desastres naturales que dejan a la población devastada y sin medios para subsistir ante este panorama oscuro cabe resaltar que contamos con luces esperanzadoras como el momento en que el senador estadounidense Gerald Nelson propuso celebrar el 22 de abril como el día de la tierra o por qué no resaltar el establecimiento por parte de la ONU del 3 de marzo día mundial de la naturaleza pero de qué sirve unirnos a celebraciones ambientales subir mensajes en Facebook si somos conscientes que ni siquiera botamos la basura en su lugar si desperdiciamos el agua en nuestros hogares o nunca nos hemos interesado por iniciar un proyecto ambiental comunitario ante esta realidad he decidido actuar comencé a reciclar envases de plásticos como recipientes para plantas ornamentales y crear barreras que impidan el deslizamiento de la tierra alrededor de nuestras viviendas además educo con ejemplo ahorrando valorando y no malgastando nuestros recursos hídricos por ello en un futuro anhelo instalar una pequeña empresa de reciclaje y concienciación ambiental compañeros yo no creo que hay que esperar cifras alarmantes en cuanto a la escasez de agua y apreciar como suceden distintos fenómenos naturales catastróficos para valorar y conservar nuestro planeta quizás con mis acciones y mensajes no cambio la realidad pero al menos contribuyo y no destruyo este preciado lugar que me ha visto nacer y crecer mi comarca no me bugle muchas gracias Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá el Ministerio de Ambiente presenta al estudiante Manuel Carrizo del Centro Educativo de Llano Ñopo hoy yo puedo percibir como se acercan situaciones que destruirán por completo a todo el mundo me refiero a la escasez de agua existirán luchas por este preciado líquido el cual simplemente está formado por la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno pero indispensable para todos los seres vivos puesto que nuestro planeta y los seres humanos estamos constituidos por un alto porcentaje de agua la realidad actual es que el cambio climático ha crecido gradualmente viéndose reflejado en la temporada seca pero si esto nos afecta a todos ¿por qué seguir con la actitud de destrucción? los ríos mares bosques ya no soportan estamos sufriendo eventos climáticos que no se habían dado en nuestra historia sequías prolongadas lluvias que provocan inundaciones a los pueblos y ciudades todo esto todo esto como respuesta a nuestras actividades humanas no planificadas somos individuos que solo esperamos actuar cuando algo nos afecta ¿por qué? yo quiero seguir avanzando y que mi pueblo también lo haga desde este escenario puedo sugerirle al ministerio de educación que se implemente la educación ambiental desde preescolar hasta el nivel universitario esto nos ayudará a contrarrestar y buscar soluciones a los problemas sin embargo es triste ver que tan solo pasar por alto un estudio de impacto ambiental a proyectos de urbanización nos restan vida y aumentan el riesgo de no tener ambiente para nuestras futuras generaciones hay que ser enérgicos con nuestras leyes de estado no más que ponga en primer lugar la reforestación de áreas devastadas con el fin de recuperar y preservar las fuentes hídricas dentro y fuera de la comarca y así garantizar agua potable para todos los panameños mi pueblo tiene ríos caudalosos y sin contaminación ¿por qué el resto del país y el mundo no los cuida? desde febrero de 2011 los noves hemos dado ejemplo de lucha para preservar el ambiente nosotros protestamos contra los proyectos de hidroeléctricas convencidos de que el recurso natural debe prevalecer para que nuestros hijos gocen de abundante agua y un mejor ambiente muchas gracias avanzamos con más de esta final regional govil máxima resistencia durante todo el año obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016 el despacho de la primera dama presenta al estudiante ángel palacio del colegio joaquina herrera de torrijos el agua es uno de los bienes más escasos que tenemos en nuestro planeta además es el elemento indispensable para la vida es la fuerza motriz que mueve al mundo todas nuestras actividades dependen de este recurso en estas últimas décadas con la creciente industrialización y el desarrollo de actividades como la minería y la construcción de hidroeléctricas el caudal de nuestro río se ven seria realmente afectados lo que se traduce en escasez de agua para la población Panamá es un país con grandes recursos hídricos pero utilizamos de forma incorrecta esta riqueza tal es el caso de la trágica muerte del río Piedra que todos hemos observado de forma indiferente a todo esto se le suma también la gran sequía que azota las provincias centrales en la estación seca produciendo grandes pérdidas en el sector agrícola y ganadero mi comarca no escapa de esta cruda realidad ya que empresas extranjeras han herido de muerte al río Tabasará y no conforme con esto destruyen nuestro patrimonio histórico y ponen en riesgo la vida de muchas personas siento mucha tristeza al ver como nuestros ríos son destruidos por los intereses mezquinos del ser humano ya que muchas de las actividades de mi gente giran en torno a estas fuentes hídricas antes teníamos agua durante todo el año pero ahora se hace cada vez más difícil obtener un vaso de agua potable ya no podemos gozar como lo hicieron nuestros antepasados de este preciado recurso este verano tuve la oportunidad de visitar el río Tabasará y tal fue mi impresión que mis ojos se llenaron de lágrimas pues recuerdo que desde pequeño mi abuelo me llevó a conocer este río y su belleza y majestuosidad se quedaron grabados en mi mente pero ahora el panorama es totalmente distinto han desviado su cauce manos de hierros han perforado su lecho los peces diádromos pronto desaparecerán y la vida de la rana azul vende de un delgado hilo su caudal es ahora un hilillo de agua que corre por un lecho de piedra pulida muy dos testigos de este crimen ecológico antes la gente podía beber el agua de este río pero ahora es imposible la han envenenado yo solo quiero tomar agua limpia y clara y no esa mezcla química que nos venden las grandes corporaciones no entiendo por qué me la venden tan caras si los cielos la estilan y derraman gratis es este legado que le queremos dejar a la futura generación joven tú que me escuchas te hago un llamado a que reflexiones a que tomes conciencia de tus actos a que trabajemos juntos por nuestro planeta porque hoy está en nuestra mano el futuro de las próximas generaciones muchas gracias sobrevivirá panamá al cambio climático de irvin díaz hallman es el libro que obsequia la fundación cable and wireless panamá a cada uno de los participantes en esta final regional la autoridad de turismo de panamá presenta a la estudiante aixa rodríguez del centro educativo Mirono ¿sabías que el agua es el motor básico que sustenta la vida de todo ser? cubre cerca del 71% de la corteza de la tierra esta valiosa sustancia forma la lluvia los océanos y los ríos como el cricamola y calobébora patrimonio es importante de mi comarca Nuevo Eugle además de ser parte indispensable de todos los organismos vivos ¿no te parece preocupante que a pesar de lo valioso que es estas sustancias nosotros no lo cuidamos? como panameños debemos de abrir nuestros ojos y alzar la voz frente a quienes intentan robar nuestro oro y sobre todo trabajar y trabajar en el cuidado y conservación de los recursos hídricos si nosotros no lo hacemos ¿quién lo hará? en mi comunidad no tenemos agua potable no hay luz y hablamos de agua para todos recuerdo que cuando era niña mi abuela me llevaba con ella a lavar y a bañarnos en los ríos de mi comarca eran tardes maravillosas las que disfrutábamos debajo de un árbol de huevo a la orilla del río pero hoy despierto ante una realidad marcada por la escasez el descuido y la ruina de nuestro planeta los humanos nos hemos convertido en el cáncer que está matando nuestra madre tierra y todo está pasando ante la mirada indiferente de muchos que le dan prioridad a las apariencias al que dirán o que piensen lo demás de nosotros al parecer no somos conscientes de lo grave que es el cambio climático señores este cambio acarrea consigo enfermedades cardíacas y respiratorias cosechas insuficientes y nosotros ¿qué estamos haciendo? por eso hoy les quiero proponer un reto el cual dará fruto a favor de las futuras generaciones que merecen al igual que nosotros heredan la riqueza del líquido dador de vida el agua tú que me escuchas proponte racionalizar porque si tú y cada uno de nosotros lo hacemos lograremos un giro radical ante este cambio climático que está causando estragos no solo en nuestro país sino a nivel mundial estoy convencida de que de ti y de mí depende acabar con el cambio climático con el desabastecimiento del agua y sobre todo con la pérdida de producto por la falta de este tesoro hoy quiero hacerte este llamado despierta y asentir tu voz comprometámonos con la vida con la salud y sobre todo con nuestra madre tierra ya es hora de actuar levántate y lucha por el futuro muchas gracias avanzamos con más de esta final regional y ya estamos a punto de terminar esta primera ronda isaí universidad es la sede oficial de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en la comarca nove bugle isaí universidad el futuro está en tus manos caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta al estudiante abdiel jiménez del centro educativo de visira nuestro hogar reclama a través de mi voz cambiar la actitud prepotente y que pensemos en las otras formas de vida agua para todos una verdadera utopía para abordar este sensitivo tema debo ilustrarles la condición real de mi comunidad visira 350 hogares con familias sin agua potable que luchan diariamente contra la invasión de enfermedades gastrointestinales una comunidad olvidada pero la bendición del creador es inmensa tenemos las aguas del río Cricamola sin embargo según el sistema hidrometeorológico de TESA hay un déficit del 35% de precipitación en la cuenca de este río en las aulas de clases escucho constantemente a los profesores hablar del cambio climático y sus devastadoras consecuencias sequías hambre enfermedades y visira sufre todas estas calamidades pero ¿quién tiene la culpa de esta situación? ¿mi madre que todos todos los días lava mi ropa en el río con detergentes? o mis abuelos que tumban mínimas cantidades de rastrojos para sembrar las verduras? claro que no hoy estoy aquí en nombre de toda una comunidad que no tiene agua potable para recalcarle al gobierno nacional que en sus manos está garantizar el agua para todos estableciendo programas de acueductos rurales responsables no soy el causante del cambio climático pero soy parte de este círculo y sufro las consecuencias por lo tanto propongo crear grupos de ambientalistas en mi comunidad para conservar nuestro medio ambiente pido que se establezcan y cumplan las leyes de no explotación de nuestros ríos que los millonarios dejen de ver a la comarca como un paraíso para hacer de nuestros recursos un botín incentivar el uso de energía limpia y segura para los pueblos indígenas como joven mantengo la fe de que vendrán días prósperos y que podamos juntos garantizar el agua y un planeta limpio para todos muchas gracias supermercados romero patrocina la alimentación de esta final regional romero donde tú eres primero samsung galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer presenta a la estudiante ana ábrego del colegio san agustín de canquintú según los relatos de origen de mi cultura nove desde que el hacedor del mundo marcó los linderos de la vida paseándose sobre la superficie de las aguas esta se convierte en don sagrado que da origen y mantiene la vida de todos pero sabido que el uso inconsciente y despiadado la puede convertir en portadora de muerte el crecimiento poblacional del mundo demanda más alimento más servicio sanitario y seguridad alimentaria por lo tanto más agua los ministerios de salud de la región han publicado que 14 millones de latinoamericanos están en zonas de alto riesgo por el cambio climático y acelerando las enfermedades producidas por vectores como dengue zika chikungunya h1n1 específicamente nuestro querido panamá no escapa de esta realidad pues en la revista portada el ministerio de salud publica que entre 2015 y 2016 se han registrado 543 casos de malaria 190 casos de chikungunya 245 de zika casi un centenar de h1n1 y 3003 casos de dengue lastimosamente estos son algunos de los efectos de la problemática ambiental puesto que según informe el ministerio de desarrollo agropecuario en la reciente y prolongada sequía trajo consigo 70 millones de balúas en pérdidas en la ganadería y cultivo de maíz esta sequía ha sido tan grave que ha faltado agua para el consumo humano al punto de tener que abasar con camiones cisternas a comunidad de las provincias centrales algo nunca visto en la región para mí que vengo desde la ribera hasta el majestuoso río Cricamola que baña nuestro destino y riquezas donde abundan otros grandes ríos y miles de arroyos y quebradas una región de las más lluviosas del país me hace pensar que debemos tomar con carácter de urgencia serias medidas que aseguren un equilibrado consumo de agua para poder hacer frente al cambio climático desde mis comunidades estamos en el momento de tomar decisiones fundamentales como región del continente y como panameños ya que de estas decisiones va a depender nuestra supervivencia tenemos que cambiar nuestra costumbre en el consumo de agua debemos ordenar el uso de plástico y basura degradable y no degradable que asegure el flujo en el curso de las aguas tenemos que tomar las riendas del mundo para frenar el cambio climático y conservar las aguas y nuestra vida según los linderos colocados al inicio de nuestra existencia muchas gracias con esto hemos concluido la primera ronda felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema agua para todos el reto frente al cambio climático tema presentado por el ministerio de ambiente fuerte el aplauso para los 12 participantes cable cable and wireless panamá conectando comunidades transformando vidas apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general el señor julio spiegel en cable and wireless panamá creemos que hay dos cosas que no podemos perder de vista para contar con los recursos que garantizarán el desarrollo de nuestro país la educación y el medio ambiente es por ello que apostamos decididamente cada año a un proyecto que además de formar líderes juveniles les enseña a expresarse de manera convincente y objetiva como lo es el concurso nacional de oratoria de manera particular este año gracias al ministerio de ambiente hemos invitado a los jóvenes a exponer sobre un tema que nos interesa a todos el agua y como este importante recurso se está viendo afectado por el cambio climático nuestro país depende en gran medida de su riqueza hídrica para desarrollar diversas actividades económicas que fomentan el desarrollo de su población y son precisamente nuestros jóvenes los llamados a promover cambios de actitud que permitan su conservación y sobre todo su mejor uso el concurso nacional de oratoria es y será para Kewalang Wireless Panamá un compromiso con la educación de nuestro país a esta iniciativa cada año se suman como coorganizadores el ministerio de educación la caja de ahorros la autoridad del canal de Panamá y el IFARU de igual forma un sinnúmero de empresas instituciones representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan convirtiéndolo en la gran alianza pública-privada por la educación de todos nuestros jóvenes independientemente de cual de ustedes llegue a la gran final ganamos todos al contar con jóvenes comprometidos con su bienestar y el devenir del país gracias por atreverse a vivir la experiencia que les cambia la vida gracias por atreverse a ser parte del concurso nacional de oratoria y hacer la diferencia fuerte el aplauso para Cable & Wireless Panamá un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la autoridad del canal de Panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos veamos el mensaje que nos han enviado a lo largo de la historia de la civilización los grandes líderes se han caracterizado por tener el don de la palabra que motiva a todos los seguidores a cumplir las metas que se han propuesto en cualquier campo de la vida el tema de este año agua para todos el reto frente al cambio climático nos parece muy oportuno debido a la urgencia que existe en el sentido de que nuestra población especialmente la juventud entienda la condición de nuestros recursos hídricos y también comprenda como la salud el bienestar económico y social dependen de la conservación de los recursos naturales principalmente del agua tanto en cantidad como en calidad el cambio climático llegó para quedarse es decir la cantidad de agua que nuestro país y el mundo entero dispone ha cambiado en la forma y cantidad en que la naturaleza las ofrece las lluvias son más intensas menos frecuentes y en algunos casos se presentan largas sequías o periodos largos de lluvia la viabilidad del clima nos impacta de manera importante particularmente a la economía la salud y el bienestar colectivo el canal de panamá viene apoyando la iniciativa de reforestar un millón de hectáreas de bosques para contribuir a la producción de agua en todo el país así como también el proyecto de ampliación contribuyó a la reforestación de los parques nacionales y plantar bosques de manglares en nuestras costas la meta es restituir en 20 años los bosques que hemos perdido a las empresas organizadoras de esta importante iniciativa nuestras sinceras felicitaciones y a los jóvenes participantes les deseo la mejor de la suerte desde ya les auguro una vida llena de éxitos porque prepararse en el campo de la oratoria constituye uno de los pilares para el triunfo profesional muchas gracias de la oatoria de la oatoria Gracias por ver el video.